¿Qué? ¿Cómo hay que hacer para seguir al camino? Y caminar siempre es derecho si no se pierde arte. Bueno, ¿y qué hay que hacer para no perderse? O no ser bobo, o que yo los acompañe. Entonces que te acompañe. Muerto. Ella los mató. ¿Comprenden? Ella los mató. Puedo perdonarla. ¿No le parece que puedo perdonarla? ¿Dónde ha visto usted que un delincuente se ponga cara a cara con la policía? ¡Qué linda recta! ¡Cuidado, cerramos a un pueblo! ¿Queda un control? ¡Y el camino se divide! ¡Qué hago, doblo! ¡Cuidado a la gente! ¡Doblo o no doblo! ¡No, señorita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se llevó a la princesa del palacio y la hizo dormir en el seno de la naturaleza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video